Hola que tal amigos, yo soy Marco, y yo soy papá, y están bienvenidos a este nuevo video culinario El día de hoy, mi papá preparó un riquísimo chicharrón peruano Así que quédate a ver todo el video que te voy a explicar paso por paso como prepararlo Así que comencemos Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video En este video voy a preparar un rico y delicioso chicharrón Acompañado de papa, cancha y camote Ahora les voy a decir los ingredientes Por acá tenemos la carne de cerdo Está fresco, carne de cerdo Por acá tenemos achote, sal, pimienta, comino, cebolla china Menta, limón Por acá tenemos rocotito, ajil limbo, camote, cebolla Está la canchita y la papa maría Ok, ahora voy a desinfectarme las manos Ok, acá está Un poquito de desinfectante Y vamos a proceder a zancochar las papas y la cancha Ok, vamos Ahora le pongo las papas para zancochar Ok, 10 minutitos Llegamos ahí Preparamos la cancha Seis que Listo Y le botamos la canchita Ok, voy a cortarle la carne Vamos a sacarle Otro 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 Después cuando le pongo a la olla Se va a encoger Entonces El corte Y lo voy a poner de este tamaño Listo Pasamos al otro Este tiene un poco de hueso Y le saco La parte así Acá también Saco Así Y así Así Ya Este troncho Le dejo así Listo Voy a pelar los ajos Voy a utilizar Para el chancho Y el ají Nomás Ahí Estos son los ajos Voy a preparar la cebolla Para hacer La salsa criolla Voy a usar Dos cebollas Eco Hacemos así Ok Bueno Sacamos esto Siempre Como siempre Yo acostumbro a sacarle La parte del corazón Es un poco Un poco fuerte Sacamos esto Sacamos esto No lo voy a botar Lo voy a utilizar En el ají En el ají O otras cosas ¿No? Puede ser En un adrezo Ya tanto Pero no lo boto Ahí nomás Lo dejo a un lado Ahora Voy a picar Lo ponemos en agua Lo ponemos en agua Y lo metemos al frigo Listo Todo Voy a preparar la crema de rocoto Sacamos el rocotito Que no sea tan picante Vamos a usarle esta parte También le voy a poner También le voy a poner Esta cebolla De acá Para que Para que el ají Este Espeso Y en consistencia Acá le ponemos Un ajos Un ajos Listo Esto es todo Voy a preparar El rocotito Que le va a acompañar De chicharrón Voy a poner Dos rocotos Así simple Pero más Sencillo Un ajos Ya Para que De un poquito más de sabor Medio ajito más Y su cebollita Por acá Un poquito de Pimienta Va Le voy a agregar Este de acá Vinagre Vinagre blanco Acheto blanco Vinagre blanco Su buen chorro Sal Sal al gusto Dos cucharitas Ya está Un chorrito de agua Listo Vamos a licuar Ahora nos vamos a licuar amigos Licuamos por acá Tapamos Ahí está la cañita Ya Salió el rocotito amigos Este es el rocoto Eco Eso Que rico Rocoto Esta es la textura Del rocoto Ahora Le dejamos De lado Y nos vamos a preparar El chicharrón Amigos No se olviden De activar la campanita Suscribirse Y darle like Nos ponemos A zancochar La carne de cerdo Para hacer el chicharrón Un poco de agua Ya Voy a ponerle Sal Ahí está la sal Ya Ahora El achiote La pimienta Bien pimienta El comino Vamos a ubicarlo por acá El ajos El ajos Por acá Por acá Ya está Ahora lo tapo Por 40 minutos Amigos Nos vemos en 40 minutos 40 minutos Que hierva Mirad Como ron Como ron Ah Ahí está El color Del cerdo Va tomando Le damos Su bolsarén Lo volteamos Lo volteamos Y listo Voy a picar El ají limo Para la salsa Criolla Esa salsita Que nos gusta Bastante Y en algunos lugares Lo llaman Ají mochero Pero nosotros Lo conocemos Como ají limo Hacemos una Juliana Finita Todo esto Lo vamos a poner En la salsita Criolla Para que esté picantito Esta es la hierbabela Menda Que lo vamos a usar En la salsita Criolla Dejamos ahí Estamos listo Ok Ya 30 minutos Ahora lo voy a sacar Los trozos De cerdo Lo voy a poner Vamos a preparar Aquí lo vamos a freír El cerdo Y le vamos a poner Le ponemos regular aceite Ya Está bien Esa cantidad de aceite Pasamos el fuego Y lo hacemos hervir Un ratito Ya está Eco Le vamos a cortar El camote Y le sacamos Acá la cascadita Ya tenemos Los camotes Vamos a la cocina Vamos a freírlo Y le vamos a poner Ya firma firma Cómo está el chicharrón Eso Doradito Como debe ser Ey 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 Eso Ahora sí Se hace de fiesta Comparen Se hace de fiesta Este es el resultado Amigos Este es el resultado Del chicharrón Separadito Lo ponemos El camote El camotito Listo Vamos a sacarlo Vamos por acá Ya están doraditos Doraditos Los camotes Digo yo Vamos a preparar La salsita criolla Esto Primero El ají limón Ahora Tenemos por acá Esto es La hierbabuena Vamos a picarle Lo que es muy grande Le rompemos un poquito Y listo El limoncito Con el limón Tenemos El limoncito Una gotita De vinagre Basta Ya está Salsita Ok Eso lo justo Listo Ok Ya terminé Todos Amigos Ahora Voy a emplatar Así que gente Este es el rico Chicharrón Peruano Aquí está su chanchito Su papita Su salsita criolla Su camotito Y su canchita Así que provecho Si les gustó el video Amigos No olvides Dar like Suscríbete Y activar la campanita Y nos vemos En otro próximo video Chao 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 Amigos Chao Espera 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 Antes que te vayas ¿Quieres ver Cómo preparar un delicioso Lomo salto Pero no Aquí te va O si no Una deliciosa Lasagna italiana Aquí te la dejo Así que no olvides Suscríbete al canal Ahora sí Nos vemos En otro próximo video Chao 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 Chao